Con más de 100 actividades alrededor del mundo de las aves, concluyó el pasado domingo la octava versión de la Colombia Bear Fair, que mezcló la oferta presencial con la virtual para tener un mayor impacto global. El lanzamiento se realizó en las instalaciones de la CBC e incluyó la presentación de la serie animada Rocky Rupito en el Valle de los Sueños. Con nueve destinos en el departamento para el avistamiento de aves, más de 30 conferencias de expertos y la participación especial de ocho niños que compartieron su experiencia con las aves, desde sus territorios se desarrolló la Colombia Bear Fair 2022 que tuvo su lanzamiento oficial en la CBC, uno de sus patrocinadores oficiales. Siempre hemos sido los pioneros los que inicialmente apoyamos a esta gran feria de aves, el avistamiento, las capacitaciones, todo lo que se realiza. Ya son ocho años la CBC prestando este gran apoyo, estamos felices. El presidente honorario de la feria compartió más detalles sobre su oferta. Las aves nos inspiran con su belleza, con sus colores, con su libertad y realmente establecer Cali y Colombia Bird Fair como uno de los destinos más importantes dentro del mundo de la observación de aves. En el evento de lanzamiento se hizo un reconocimiento con el galardón Gustavo Catán a Humberto Álvarez López, pionero en la promoción del conocimiento y la conservación de las aves en nuestro país desde diversos campos, especialmente la docencia y la divulgación científica. Para mí es muy satisfactorio cada vez que me reúno con un grupo ver cómo la observación de las aves, pero más que todo la apreciación estética de las aves y la conciencia de que las aves constituyen una riqueza. Esto ha venido creciendo y creciendo y creciendo mucho más allá de lo que yo me imaginé en los principios de mi carrera. Y no podía faltar la presentación de la serie animada Rocky Rupito en el Valle de los Sueños, que no solo internece a los espectadores por sus bellas animaciones, sino por el mensaje de las potencialidades ambientales que tiene nuestro departamento y que son fortalecidas por el trabajo de la CBC. ¿Dónde estabas metido, Rupito? Me estaba dando un delicioso baño en el río Cauca. Recuerde que los niños y jóvenes podrán participar en el segundo concurso de cuentos sobre aves. El plazo de presentación de trabajos es hasta el 19 de marzo